Asestados conductores, 27. Asestados acompañantes en vehículos, 2. Vehículos detenidos, 24. Motocicletas detenidas, 3. Un total de 56 personas fueron arrestadas por la policía durante la segunda jornada de cuarentena en la ciudad de Santa Cruz. El comandante de la policía destacó el acato de la población al decreto nacional que restringe el tránsito normal durante las 18 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Quiero felicitar a nuestra población por la disciplinada forma de acatar. En la noche no se ve ni una persona, no se ve ni vehículos circulando y eso es bueno para todas las medidas preventivas que está tomando el sistema de salud. Desde hoy las fronteras fueron cerradas, pudiendo ingresar solo ciudadanos bolivianos y extranjeros con residencia en el país. Asimismo está permitido el paso de vehículos con carga internacional, es decir, pueden ingresar por la frontera de Corumbá, por la frontera de San Matías, con destino a Santa Cruz o pueden pasar hasta Cochabamba porque son cargas internacionales. Asimismo se informó que no hay salidas interdepartamentales quedando cerrada la terminal de buses.